Estrategas Wargames Y la verdad que van a escapar esos votos bastante bien Me parece que a pesar de que han cambiado Obviamente son diferentes Creo que encajan muy bien esos votos Y nos van a dar una versatilidad increíble Cosa que en novena prácticamente todo el mundo jugaba el mismo voto siempre Ahora veo posibilidades de que podamos ver votos diferentes Para adaptarnos a nuestro rival antes de la batalla Y bueno, además de esto de los votos Cabe destacar, antes de entrar en materia Recordamos que los marines Todos los capítulos tienen juramento de un momento Por ser astartes Por lo que al inicio de cada turno Van a elegir una anidad enemiga A la que le van a repetir con todo el army Para impactar y para herir Eso es para todos los marines Y luego como regla de destacamento Como comentábamos tendremos los votos ¿Qué hacemos con los votos de los templarios? Pues no está nada mal Porque al inicio de la batalla Al inicio de la primera ronda de batalla Elegiremos uno de los votos que tenemos a continuación Y la verdad que no tienen ningún desperdicio Si jugamos contra unidades Es decir, ejércitos con miniaturas muy resistentes Podemos dar golpes letales Los golpes letales serían que los 6 es para impactar Autoyeren Si jugamos contra un ejército con capacidad De hacer mortales O que nos pueda poner en problemas con la moral Mucho battle socket Rollo por ejemplo CKs o un demonio Podemos poner un no hay dolor del 6 Contra todo Y un liderazgo 5 Liderazgo 5 ya es un liderazgo demasiado bueno Luego que tenemos Jugamos contra un ejército psíquico Grises Mil hijos Nos ponemos un invulnerable del 4 Contra ataques psíquicos Esto es de lo más roto que hay Porque hay ejércitos que no pueden evitarlo Es decir, si nos ataca un Belagor Con su arma psíquica Inbu del 4 Nos ataca un Gris Que todas sus armas son psíquicas Inbu del 4 Nos ataca un mil hijo Inbu del 4 Increíble Y luego pues si vamos a jugar Contra un ejército de Horda Y nos faltan tiros O ataques Eh, perdón Tiros no Es en combate solo Si nos faltan Si nos faltan Ataques Pues Al generar impactos extra Con los 6 Es decir Que todas estas habilidades Menos El no hay dolor ¿Vale? El no hay dolor que sea para todo Todas las habilidades son para melee ¿Vale? No valdrían para disparo Pero bueno Templario negro se caracteriza Por ser un ejército Que va A pegar hostias en combate Por lo que No va a ser un problema En este caso Que estas habilidades Solo sean para esto Recordamos Inicio de la primera ronda Elegimos un voto Y está activo Durante toda la batalla Y luego Pues que nos han enseñado Una unidad que Como Warsaw Ya estoy diciendo En todos los vídeos Se empeña en enseñar Unidades que no hemos visto Prácticamente En ningún ejército Pero No tienen mala pinta Y voy a decir por qué Esta unidad De De hermanos de armas primaris Que al final es como una Bladeguard Pero con versatilidad Podríamos decir Es una Bladeguard Que no tienen que llevar La clásica espada Más escudo Pueden llevar Diferentes armas Incluso armas de disparo Como serían Los combi armas Que podemos ver Aquí en el perfil Pero que ya conocemos ¿Vale? No tiene Más misterio Lo único que sí podemos comentar La Pire Pistol Pero que sería al final Como una pistola Inferno Algo parecido Un arma de lanzallamas Que impacta automático D6 disparos Que ignora cobertura Es decir Lo típico de siempre Armas de combate Vamos a poder llevar Armas de energía La Arma Master Crafter Espada Sierra Y martillo Y Importante Importante Este martillo De momento Es el único Que se juega Lo que sería El Thunder Hammer Normal En Hermanos de armas Es el único martillo Que puede tener Daño 3 Y mantiene Heridas devastadoras Ojo cuidado Porque Estas señores Tienen una habilidad Que se activa Al inicio De la fase De combate Y puede seleccionar O más un ataque Para todos Para todas las armas Para todas las miniaturas O más uno al daño Para todas las armas Por lo que tendríamos Espadas de energía De daño 2 Martillos De daño 3 Bien ¿no? Yo creo que Hasta aquí Podemos terminar Bastante Bastante contentos Por lo que creo Que esta unidad Puede ser una unidad Que veamos En décima edición A falta de ver Obviamente Los puntos Pero me parece Muy versátil Porque Si vamos a jugar Contra Contra un ejército De horda Que vamos a sumar Más un ataque Estos señores Están haciendo 4 o 5 ataques Con armas De energía O espada Sierra Podemos sumar Un ataque más Y además Podemos coger El voto De generar Impactos extra Me parece Muy interesante Si por el contrario Vamos a jugar Contra Infantería De élite O Vehículos Monstruos O algo así Por el estilo Nos podemos dar Un más uno Al daño Que Viene increíble Viene Totalmente Increíble Por lo que la unidad De hermanos de armas Me gusta La pena Que no nos han enseñado A Helbrecht No hemos podido ver No sé El campeón Del Emperador Que es una mini Que mola bastante Yo espero que tenga Un poquito más De visibilidad Por lo que Bueno De momento Lo que hemos visto Los votos Me parecen rotísimos Y La unidad De hermanos de armas primarios Me parece una unidad Bastante interesante Habrá que ver Si Podrán equiparse Otro tipo de armas O solo va a estar restringido A lo que vemos aquí Porque Ahí estamos viendo Una maza Que ya no sé Si esa maza Va a representar La Master Crafter Weapon O va a ser Otra Otra cosa Porque Creo que recordar Que esta gente En novena Podría equipar Cuchillas relámpagos Por ejemplo Pero bueno Poner unas cuchillas relámpagos De año 2 Podría ser un tema Entonces pues Pues nada chicos Me imagino que De momento Los Templarios Bastante contentos Con lo que se ha visto Creo que es un ejército Que sale ganando Bastante Y Y nada Pues recordar Que si os ha gustado el vídeo Podéis apoyar Con un like Comentando Compartiendo el vídeo Por supuesto Y suscribiéndose a Astrategas Si queréis más contenido Adicional De Warhammer 40.000 Tenéis abajo El enlace Al Patreon de Astrategas Y Y nada chicos Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!